Continúa que para algún lado hay un gol al caer, va a venir el córner desde la derecha, ahí viene el centro del cabeza, segundo palo, cabecea para abajo Coelho, quedó al borde del área, ¡goooool! Cristóforo, ¡goooool! ¡Gol de Peñarol! Cristóforo, el despeje, el pique y le caía a Chanchita, redondita, en parábola lenta y perfecta para levantar el pie derecho y llenarse la empeine de pelota, y sacar un remate recto y potente al palo derecho de Ramiro Méndez, que voló pero no llegó, y Peñarol que había mejorado algo, demuestra que mejoró lo suficiente para anotar y para ponerse en ventaja, cuando los de arriba no lograron resolver, apareció al rebote de un despeje, como un centroja clásico, esperándola en el bancón del área, Cristóforo, ¡pumba contra el palo derecho! Y Peñarol ganó 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un tiro de esquina donde la pelota va bien abierta, tratando justamente de sacar a los jugadores de la luz del corazón del área. Allí la baja Menose, y creo que es entre Ventancourt y un defensa del conjunto de la luz, el que toca en la pelota atrás para el ingreso de Cristóforo, que desde la media luna le pega fuerte y la mete a media altura, Peñarol bate la resistencia de la luz, gana el Maldonado. Pasaron cosas en el área de la luz, agarrones, caía Lucas Hernández, cabeceado para atrás Ventancourt, la encontró Cristóforo, la mandó a guardar un golazo, Ramiro Méndez, el arquero de la luz que quedó recontra caliente, Ventancourt, Cristóforo que ahora recibe la amarilla, lo gritaron con todo, tranquilidad para Alfredo Arias, y ahora se mueve un poquito la tribuna ahí en el campus. Itaú bajó la tasa del presa, muy hipotecario a 4,15% un golazo, conoce más en itaú.com.uy. Aprovecha el plan recambio de motosierras en Arracor, trae la tuya y su bato en estilo nueva, solo en Arracor, Cerro Largo y Paraguay. Hernán Menose que no se quiere ir, se queda protestando allí con Férez, se arrima también el capitán Tiago Cardoso, Arias que hacía el gesto recién no de, ya está, ya está Hernán, para que salga, sigue protestando, Férez le dice, retírese, recordamos que fue expulsado más tempranito, se va Cristóforo, queda con 9 Peñarol y penal para la luz. Tiene la pelota abajo del brazo rollón para patearlo. Señoras y señores, recordemos además que cuando el árbitro VAR, Diego Dunayec en este caso llama, es que discrepa, no es mirarla tal vez, no, es que dice vení, vení a mirarla porque para mí no fue penal, para el árbitro evidentemente sí, Férez la revisó y es penal. Bueno señores, va a tirar, se terminó la discusión, en cualquier caso la realidad marca que hay penal para la luz, puede cambiar la historia en 39 del segundo tiempo, le va a pegar rollón, la carrera es semilarga, son 6 pasos de carrera, se mueve en la raya del arco Tiago Cardoso, ahí está Nicolás Rollón con la ilusión para la luz, y por qué no decirlo, para poner justicia en el marcador, por lo que ha sido el trámite, al menos, más allá de la incidencia. Rollón va, Rollón va, Rollón gol, 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 de la luz, de penal, de Nicolás Rollón, que engañó al arquero inclinando su cuerpo, a la izquierda, voló Tiago Cardoso, a su derecha, no muy contra el palo, no muy arriba, no muy abajo, simplemente un poco para el lado derecho del arquero, fue la pelota que voló hacia el izquierdo, Rollón lo aseguró, Rollón lo empató, la luz dice entonces que uno a uno, la luz dice no merezco perder y no pierdo, por lo menos de momento, cuando faltan cinco empata el partido, de local, y en Maldonado, la luz uno, Peñarol uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Y cómo cambia el viento en Maldonado ahora? Porque la luz no solo empata, sino que queda con dos hombres de más, va a ser sufrido para Peñarol, pelota a un lado, golero al otro, otra vez la luz, el raro enigma de Peñarol. Locura en el festejo de Rollón, abrazarse con todos sus compañeros, para vos mamá, el grito del jugador de la luz, del número nueve, cambios en el equipo aurinegro, se fue Matías Arezzo, ingresó Jonathan Rack, también se fue Lucas Hernández, ingresó con la diecisiete, Valentín Rodríguez, la cara de Arias, la verdad, lo dice todo. El partido está igualado, como Pepsi Black, que viene con todo el sabor de Pepsi, pero cero azúcar, el partido es bastante conversado, falta un mate con Charro a Canarias, Canarias, el mate de mi país, tocar el cielo con las manos es posible, dulce de leche calcar, te va a encantar. Peñarol con nueve, bien, perdón, con nueve Peñarol, porque echaron a Cristóforo, y a Menose, con nueve Peñarol, lo quiere ganar de penal, están chequeando todo, dice chequeo bar, el monitor, Nacho. Sí, así es, aún no tuvimos algún replay demasiado esclarecedor, me parece que también puede haber un interrogante en la posición de Milans, cuando va a recoger el rebote, que no esté adelantado, se sigue chequeando, en este momento le hablan por el intercomunicador al árbitro Férez, no hubo ningún replay claro para ver la posición de Milans. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas acá, Nacho, que la primera incidencia es la mano, entonces por ahí no se llega a la posición fuera de juego, sino que se cobra penal en la mano. Claro, es una jugada con muchas cosas para revisar, que no queda claro qué es lo que están revisando, pero lo cierto es que aún la están revisando, y que no hubo un replay que aclare demasiado la situación. Ya pasamos los 90 minutos, tiempo, ya estamos jugando casi dos minutos de adición, sigue acomodando todo Férez, Nachito nos va a estar confirmando qué va a pasar, Arias está pidiendo muchos años de vida. Momentos de onda, tensión, aparentemente por los gestos de Férez todo confirmado, toma carrera Sebastián, cabeza a Rodríguez, le va a pegar, ya pitó el árbitro, ahí está el penal, va el Rodríguez, ¡Gol! Sebastián, ¡Gol! De Peñarol con nueve, ¡Gol! Pasada la hora, ¡Gol! ¡Gol! De penal del cabeza, ¡Gol! La ejecución, un calco del de Rollón, ¡Gol! De Peñarol, Sebastián, cabeza a Rodríguez, el jugador de galera y bastón de la mitad de la cancha, acá, hizo lo mismo que Rollón en el otro arco, se inclinó como para que el arquero se lanzara a su izquierda, y él le pegó a media altura, apenas volcaba a la derecha, la aseguró, la metió, pasó a ganar Peñarol con nueve, cuando parecía que del partido sacaba a duras penas un punto, bueno, parece que se lleva a tres, a los noventa y tres de tiempo corrido y de penal, después de chequeos de todo tipo y color, la mandó a guardar de penal el cabeza, Peñarol dos, la luz uno, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, qué locura, qué momento, y había que pararse detrás de esa pelota, cabeza fría, corazón caliente, y el cabeza, en la hora, en la agonía del partido, le está dando el triunfo a Peñarol, y lo festeja con todo, el mago Sebastián Rodríguez, el llanto de la impotencia del arquero de Ramiro Méndez, qué penal que hice, seis minutos más se van a jugar, tiempo, ya estamos jugando, y no, cómo decirlo, una valija de emociones para el segundo tiempo, ahí viene de los Santos, tirando de afuera lo que le faltaba, Bolotiago, la sacó por un costado, el centro, gol de la luz, lo que nos faltaba de emociones, gol, picó la cobra, gol, de la luz, Machado, poniendo la cara interna de su pie izquierdo, le pegó mordido, violento, cruzado, rollón, que quedó de puntero derecho, yo dentro del área, fue una especie de buscapié al segundo palo, y la cobra, más oportuno que todos, mejor ubicado que nadie, vuelve a poner justicia, los once de la luz, logran empatarle a los nueve de Peñarol, la cobra hace un gesto con la manito, como piqué, 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 y vaya, y así picó, ahora la luz dos, Peñarol dos, pasada la hora, mamita las emociones, 13 a cero, si no lo sentís, no lo entendés, que cierre increíble de partido que tenemos, que bien de los santos, que desde la mitad de la cancha, fue recorriendo metros, y al ver que nadie le salía, probó desde lejos, obligó a una muy buena intervención de Cardoso, el rebote le queda a Rollón, el centro al área, pasa la pelota por delante de dos jugadores de Peñarol, y por atrás, Machado, picó la cobra, soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé, y así lo gritó, la cobra Luis Machado, con el gestito de, te picó, te picó y lo empató, lo empató la cobra Machado, soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, gracias Cubitas, pensabas que era gratis lastimar, y andar pisando todo, no tengas dudas, lo mejor para pintar su casa automaquinaria, está en A Todo Color Pinturazo, Montevideo, Maldonado y Mina. Estaba aquella campaña telefónica de la llama que llama, bueno, esta es la cobra que te cobra, dos a dos el partido se defendía con todo, Peñarol con nueve hombres, después de haber logrado ponerse en ventaja pasada la hora, y pasada de pasada la hora, siempre dentro de los descuentos marcados, logra empatar nuevamente la luz que realmente no merecía irse con las manos vacías, hoy aquí de Maldonado, la cobra Machado puso el dos a dos, cuántas emociones, gracias por traerme señor Hans. Sí, y cómo será la cosa que hace 15 minutos, que estoy por tomar un soro de mate con Canarias, y no puedo, no puedo porque el partido no lo permite. ¿Sabías que Canelones es el departamento que más recicla? Conoce más sobre el mes del ambiente en www.imcanelones.gov.u y gobierno de Canelones. Y la verdad que este muchacho de los santos ha sido un disparate, va empujando otra vez, la juega atrás, pelotazo largo desde el fondo de Sebastián Cardoso, buscando en el segundo palo a la cobra que te cobra, sigue su curso la pelota, se va por el fondo afuera, sacará de arco Peñarol, lo va a terminar el árbitro Férez, Javier Férez, que ha tenido circunstancias, acciones de todo tipo, ha tenido un segundo tiempo realmente complicado, Javier Férez, quedará para la discusión, la polémica de la semana, los estados de WhatsApp de Rubio y etcétera, de Ruglio digo y etcétera, todo lo que ha sucedido en el segundo tiempo, por lo pronto va por la última a la luz, que lo quiere ganar, va a venir por el rollón a la derecha, va de puntero, mete el centro, corazón del área, está el tercero, gol, me muero, más emociones, lo gana la luz, lo gana la luz, gol, Juan Quintana, gol, es tuya Juan, gol, de la luz que lo gana, Juan Quintana rima con gana, y gana la luz con ganas, con ganas jugó todo el partido, con ganas fue a buscar el triunfo, dijo pero somos once contra nueve, vamos y vamos y vamos, cuando perdía dos a uno, y lo empató, y ahora lo gana con Quintana, está al costado de la cancha, payas dando indicaciones, pasión de entrenador, no grita como loco, da instrucciones para lo que queda, para lo que descuente, sobre los descuentos el árbitro, gol de Juan Quintana, que vino desde el banco, y no sabía que su destino, iba a ser sellar así el partido, sellar así tres puntos, lo va a ganar la luz, digo ahora, la luz tres, Peñarol dos, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, increíble, histórico para la luz, esto que está ocurriendo, en Maldonado, una victoria, que hace historia, para el elenco de Aires Puro, un Peñarol desmembrado, totalmente, sin marcar en el fondo, abren la pelota a la derecha, para el futbolista, Rollón, mete el balón al corazón del área, y allí Quintana, primero lo desparrama, y después al golero, Teado Cardoso, con un amague espectacular, le amaga que le va a pegar, deja correr la pelota, y la manda mansita a la red, Quintana, como dijo Tempo, rima con ganas, y lo festeja con el avioncito, Quintana, locura en el banco de suplentes, y también en aires puros, terminó, terminó, terminó el partido, ha pitado Javier Férez, ha pasado de todo, increíble para acá, increíble para allá, Peñarol con nueve, logró ponerse a ganar, con nueve contra once, después los once de la luz, empejaron, y vaya si se hizo la luz, en el campus de Maldonado, para que los tres puntos, vayan para aires puros, señoras y señores, terminó siendo Juan Quintana, el hombre que decidió el partido, fueron Cristóforo para Peñarol, Nicolás Rollón, luego para empatarlo de penal, todo en el segundo tiempo, Nicolás Rollón para poner el uno a uno para la luz, después el cabeza Sebastián Rodríguez para Peñarol, después la cobra Machado desde el banco para empatarlo, y finalmente el treinta, Juan Quintana, para a los diez minutos de descuento, bien alargado los descuentos, porque iba pasando de todo en los propios descuentos, Juan Quintana puso el tres a dos, da para todo el partido, para analizar lo futbolístico, para analizar lo emotivo, para analizar el arbitraje, para que en los boliches ardan las gargantas, en las discusiones pasionales de fútbol, en Maldonado, en Montevideo, en todo el país, y en el mundo futbolero, lo concreto es que los tres puntos van para aires puros, ha ganado, en un partidazo por lo que nos dio en el segundo tiempo, la luz, la luz tres, Peñarol dos, en trece a cero. Fue el relato de Jorge Temponi, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés.